¡Muy buenas familia! ¿Cómo estáis? Ha llegado el momento de conectar nuestro inversor con batería y la batería adicional que ya hemos visto en vídeos anteriores a la vivienda de la parcela. ¿Y cómo vamos a hacer esa conexión? Porque esto no es algo normalizado que estáis acostumbrados a ver sino que lo más normal es lo que hicimos aquí en el taller y es poner un inversor que las placas vengan a ese inversor y ese inversor va conectado al cuadro eléctrico que tenemos. Por ejemplo, yo aquí tengo un cuadro eléctrico aparte del de la vivienda que es solamente para aquí para el taller y entonces el inversor lo colocamos ahí. Pero un inversor por aparte, batería aparte y todo el jaleo y todo el follón que tenemos y todas esas parafernales instalaciones que hay que montar que con estos portátiles de EcoFlow, pues como he explicado en vídeos anteriores, evitamos de hacer toda esa conexión. Lo único que tenemos que hacer que es colocar en el cuadro de la vivienda este interruptor de transferencia automático. ¿Para qué necesitamos esto? Como sabéis, pues en invierno pueden venir días nublados, varios días seguidos de lluvia, días que no tenemos sol y nuestras baterías van a ir bajando el rendimiento poco a poco. Este switch lo que se va a encargar es de automáticamente, porque lo podemos poner manual o automático. Ahora os acerco y os digo cómo se hace la conexión y os lo explico todo. Pero bueno, por encima lo que hace el switch este es que si lo dejamos en automático, cuando la batería baja su rendimiento, que va a ser cuando esté a un 15 o un 20% la batería, el switch va a saltar solo y se va a conectar a la red. Para así, en situaciones que aquí, en la zona donde yo estoy, no va a ser muy normal que pase eso, pero bueno, hay que estar siempre precavido para no quedarnos sin electricidad. Imaginaos que después de 4 o 5 días de nubes, de lluvia y tal, cuando lleguen las 7 o las 8 de la tarde, noche ya, nos quedamos sin batería y ¿qué hacemos? Nos quedamos sin electricidad en la casa. Entonces, como yo aquí en la parcela tengo contrato con la luz de fuera exterior, lo dejaremos conectado en el cuadro que venga aquí de la luz exterior y conectaremos el equipo al otro polo. Cuando el equipo solar no pueda abastecernos de electricidad, pues el switch va a saltar solo y se va a conectar a la red. Cuando pase cierta carga, volverá a cambiarse solo o lo podemos cambiar nosotros manualmente cuando queramos también. Pero bueno, os acerco para explicaros cómo va esto y cómo hacemos que el sistema sea automático y luego nos vamos a ir a la vivienda, conectaremos el equipo y vais a ver cómo funciona, cómo salta, porque la vamos a hacer que salte, para que veáis cómo el switch trabaja solo. Y esto es, por muy poquito dinero, vamos, nos va a hacer un mundo, ¿vale? Así que nada, os acerco, os explico cómo va, nos vamos a la casa a montarlo y hacerlo funcionar. Bueno, pues como veis esto es súper sencillo de conectar. Aquí mismo en los dibujos ya lo estáis viendo. En la parte de arriba conectamos el equipo solar y en la parte de abajo conectamos la electricidad de fuera. Y aquí como veis lo podemos poner en automático o lo podemos poner en manual. Yo lo voy a tener siempre en automático porque si en algún momento me falta electricidad, pues él solo saltará. Que eso lo vamos a ver después al final del vídeo porque vamos a probarlo para que veáis cómo funciona. Esto es lo que se encarga de hacer que salte, de hacer que cuando falte energía, mande la comunicación y haga que salte, ¿vale? Entonces hay que conectar dos cables también de aquí hacia aquí, puentearlo a los dos primeros. Y en la de fuera de la calle también hacemos lo mismo, conectamos otros dos fuera. Imaginaos que estoy conectado a la calle porque sí, porque quiero estar conectado a la calle porque han pasado unos días malos y quiero que la batería se recupere entera antes de conectarlo y lo pongo en manual. Y si nos salta la corriente de fuera de la calle, porque se va, porque salta, como ha saltado otras tantas veces, pues directamente este suite lo que hace es, pum, salta y nos conecta al equipo solar. Y seguimos teniendo siempre electricidad en la casa. Vamos a conectarlo directamente a la red y vamos a ver cómo funciona este interruptor de transferencia. Bueno, pues ya tenemos el interruptor de transferencia montado en el cuadro. Básicamente las conexiones es lo que os he comentado anteriormente. Hemos conectado la acometida directamente al cuadro en su parte correspondiente y luego en la parte de los paneles solares, pues con su cable correspondiente también, la he bajado a un enchufe, ¿vale? Que es donde tengo actualmente, provisionalmente, conectadas las baterías. Solo enseñaros cómo funciona provisionalmente, ¿vale? Ahí veis que están cargando las dos baterías porque he puesto cuatro de los paneles solares ya, son ocho. Eso ya lo veremos en otro vídeo. Y bueno, pues como veis sale ahí. Ya tengo ese enchufe provisional. Ya he comprado el correspondiente que viene ahí. Y bueno, para mostraros cómo funciona lo vamos a hacer desde la app, ¿vale? De EcoFlow. Mirad, aquí tengo, bueno, los dos equipos que tengo yo, el Delta más ahora mismo lo tengo desconectado. Vamos a traer un poquito atrás para poder verlo. ¿Vale? Y nos vamos a ir al Delta Pro que son las dos que tenemos aquí conectadas ahora mismo. La Delta Pro y la batería complementaria. Como veis están entrando, aquí nos indica de todo, están entrando 911 vatios ahora mismo desde los cuatro paneles solares. Son 1.600 pico y son las 10 y media de la mañana. O sea que aproximadamente dentro de una hora o por ahí, si no tenemos nubes por el medio, esto lo vamos a poder ver a 1.300, incluso a 1.400 vatios ahora. Y la salida que nos está indicando es lo que está consumiendo la vivienda ahora mismo, más la carga de la segunda batería, de la batería adicional, que está recibiendo 304 vatios ahora mismo, ¿vale? Ahí lo podemos ver todo. Bueno, pues desde este botoncito yo puedo parar las baterías y puedo dejar la casa sin electricidad. Ahora, ¿para qué es el interruptor de transferencia? Pues para que en el momento que las baterías se descarguen hasta, como veis aquí, no sé si lo podréis ver, yo la tengo configurada hasta un límite de descarga del 15%. Cuando llegue al 15% la batería se va a parar. Si es que tenemos algunos días nubosos y los paneles no dan carga, pues yo la tengo puesta para el límite de descarga del 15%. Aquí podéis configurar en esta app de EcoFlow 200.000 cosas, pero eso lo iremos viendo más adelante porque vamos a ir poniendo más aparatos y lo vamos a ir haciendo con ella. Entonces, si yo estoy descargando y se me va la batería al 15%, que es más o menos aconsejable dejarla por ahí, que no se descargue mucho más, la batería se va a desconectar y en ese momento que se desconecte, este interruptor de transferencia hará su trabajo, que es saltar y conectarse a la red de fuera, para que la casa siga teniendo electricidad. ¿Y cómo trabaja? Pues la vamos a ver ahora mismo, mirad. A ver ahí para que se vea, yo voy a desconectar las baterías, ¿vale? Y fijaros en el interruptor de transferencia lo que va a hacer. ¿Veis? Apenas en milisegundos ha saltado y se ha conectado a la red de fuera. Ahora mismo seguís escuchando la carga de las baterías porque la he desconectado yo desde aquí. Vamos a suponer que han empezado a cargar las baterías. Y si el resultado que tenga electricidad suficiente, pues yo las conecto y ahora mirad el interruptor de transferencia. ¿Veis? En el momento que ha detectado que ya las baterías están cargadas y tienen electricidad, el interruptor de transferencia se vuelve a ir a las baterías y se desconecta de la red exterior. Y luego aquí podéis ver que he puesto un enchufe también. Es lo bueno que tiene el Pladu, que sin obra podemos colocar enchufes por donde queramos fácilmente. Os voy a enseñar para qué lo he puesto ahí. Y ahí en ese enchufe vamos a montar un kit de balcón. Hay mucha gente que vive en un piso que no tiene oportunidad de poner paneles solares o por ejemplo otras que viven de alquiler y que tampoco le interesa invertir en una vivienda que no es suya y poner una instalación que luego sí, te puede llevar después los paneles, pero la mayoría de la instalación va a quedar ahí en esa casa que no es tuya. Pero sobre todo pensado en la gente que vive en el piso, que eso sí que es verdad, que no tienen ninguna forma de ayudarse de la luz solar. Y es que este kit, mirad, viene con un microinversor todo enchufable con sus cablecitos en cada cajita diferente. Aquí no hay que pelar cables, no hay que hacer ningún tipo de instalación rara, no hay que hacer ni un agujero, nada de nada. Si tenéis una terraza donde podéis colgar en la barandilla los dos paneles solares, que podéis pedir incluso hasta unos adaptadores que traen para poder inclinarlos, para tener más vatios del sol, para obtener más vatios, puede inclinarlos para dirigirlos mejor hacia el sol y va a ser un equipo bastante más eficiente. Pues todo esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo, vamos a hacer todo el montaje y todo esto va conectado a un enchufe de la vivienda, a un enchufe tal cual. Esto es sorprendente para algunos de vosotros, pero es así de cierto. Trae incluso enchufes programables desde la app de nuestro teléfono móvil, podemos hacer que nuestros electrodomésticos se conecten y se desconecten cuando nosotros queramos sin estar en la vivienda. Han montado un kit, la gente de EcoFlow, que es impresionante. Y todo esto lo digo porque ahora mismo son las ofertas de primavera en la web de EcoFlow. Como siempre ya sabéis que os dejo los enlaces abajo en la descripción del vídeo y en el primer comentario. Entrad y veréis como todos los productos, pero sobre todo este, los tenéis con unas buenas, muy buenas ofertas y descuentos de hasta 400€, o sea, descuentos bestiales. Por si alguno tenía idea de comprar el kit este, ahora es el momento de hacerlo y como os digo en el próximo vídeo, que será en dos o tres semanas, vamos a tener la instalación completa. Os la voy a montar entera, vamos a conectarla a la app de nuestro teléfono móvil, vais a ver cómo funcionan todos los enchufes estos. Y todas las ventajas que tiene un kit de estos que nos ofrece hasta 800W ahora, que nos puede contar bastante de nuestra factura de la luz todos los meses. Incluso vais a ver las opciones de poder aprovechar por la noche toda la corriente que han generado durante el día y no se ha consumido, cómo vais a poder aprovecharla por la noche. Ya os digo que este vídeo es súper interesante, que no lo perdáis. Si habéis llegado hasta ahí y no estáis suscritos, suscribíos al canal, ya sabéis, dadle a la campanita y que os lleguen todas las notificaciones cada vez que sacamos un vídeo y podréis ver cositas como esta. Y esto es todo por hoy, ya tan solo esperar que estéis todos muy bien, que paséis una buena semana y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.